¿Quiere decir que si se repiten las manifestaciones, superintendente, usted va a actuar de la misma manera, dando órdenes de que intervenga la fuerza de shock? Yo siempre he mantenido la misma línea igual, ni me voy para acá, ni me voy para acá. Mientras se cumplan las leyes, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Tan pronto, violen, agredan, vandalicen, destruyan, ahí la policía va a actuar. Y se lo digo hoy, mañana, pasado y el mes que viene. Informes de la policía apuntan a que un agente recibió una laceración en un brazo compatible con un impacto de bala, y otros dos resultaron heridos en el motín. En el informe oficial distribuido hoy, en el que no se da cuenta de la cantidad de manifestantes y periodistas lesionados en el incidente, se detalla que el agente Fernando Rolón Sanyuz, adscrito a la División de Operaciones Tácticas de Bayabón, recibió una laceración en el antebrazo derecho, siendo atendido en el centro médico. Se indica también que resultaron heridos, sin indicar qué tipo de lesión, el sargento José Otero y el agente Héctor Lausel Lugo. Se indica además que dos caballos de la unidad montada sufrieron lesiones por objetos lanzados, y que nueve patrullas resultaron con daños. Gracias. Gracias.